Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Aspirantes y Amantes de World of Warcraft Y nada, aquí os traigo un nuevo vídeo Es de Arenas 3 contra 3, con Reiki, con Bounty, PHD 2600 de CR, hemos subido 100 puntitos Y la verdad es que empezamos a tener buen teamplay el Hunter y yo Y tenemos buenas sensaciones para la temporada que viene al menos Ya que esta temporada es para ir aprendiendo a jugar entre nosotros y tal Y espero que os guste, esta vez sí que tengo voz, creo, lo he comprobado y tenía voz O sea, no es cómoda otra vez Pero no he puesto la cámara, ¿vale? Esta vez no he puesto la cámara, no me apetece ponerla Así que bueno, cualquier cosa como siempre me lo comentáis Os recuerdo si no lo habéis visto, que he empezado la serie de... De... Lo diré Escuela de Pícaros, ¿vale? Es como la escuela de paladines, pero de rogues Y ya que tengo Arenas grabadas de 3 contra 3, PHD Y demás Pues podré volver a retomar La guía de cómo jugar con este ato aliado O sea, con este ato aliado, sí PHX Que es la guía de cómo jugar la PHX con el Retri Y Arena Review, ¿vale? Que iré hablando sobre las arenas y tal Que es como una especie de... De revisión de... Para aplicarla y tal Así que nada Os dejo con el vídeo Como siempre, cualquier cosa dejadme en los comentarios Lo responderé siempre Tenéis mi Twitter, redes sociales y todo en la descripción Discord Y nos vemos Hasta otra Es amigo vuestro, ¿no? Sí Me van a ir a Reiki Que zumo Ya no puedo ir al druida si van a mí Estoy en los, no me disperes este No me disperes este No me disperes este Van a pillar No he metido Hodge en el vango Estoy en druida yo, cuando quieras lo trapeo Pero va... Ah, sí, ya me he metido a Hodge Ah, después va Salta al druida y no voy al Pilar Fíjate, creo que te salte a ti Voy a stunar al druida y le ir a trap Estoy stun, no me van a dejar Vale Ahora se lo va a hacer mana burn Así que... Sí Voy a trapear ahora ¿Tienes Hodge? Sí Sí Igualmente tengo A mí me haré de primero Vale Vale, después el mío ¿Has trapeado? No, no he trapeado, todo bien Pues... Me dejo de Reiki La idea es que trapearas tanto tú Sí, pero estaba aloseando al druida No podía Con el deck no me deja La curo De la manera de que está jugando el druida no lo voy a dejar Tengo que ir a él Está monedando Melan a Monty Voy a acercar a Melan, pero es que no quiero que haga clip No tiro spinals Están haciendo split Yo estoy en el druida ahora Yo estoy pegando lo que viene ahora mismo Claro, que tenías Hodgerán para ir a Restear Así que... Tengo Hodge, eh Tengo Trap, pero mira cómo voy En cadenas Mira, está Hodge en... Vale, sí Vale, vale, vale Barskin Antimágica Tira a Wall Crips, se vayan a terrestre Tira a Melan o algo Vale, me he chorrado, sí Me he chorrado Parara Melan, parara Melan, pero ahora Melan Sí, l'estuneo, l'estuneo, l'estuneo No, 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 creo que me ha entrado, eh Es que mata la P, te la curo un peli Vásticula a Melan Tengo Hodge, eh Vale, yo no tengo Trap Yo tengo Bash, pero... Me meto al druida, el Bash Sí, podemos pegar, druida no tiene Barskin, eh Ah, me trapea al druida y mete Hodge de H, diré yo, eh Vale, va, pues hazlo Hodge bull Va a mi necro Vale, después al mío L'estune y el mío ¿Necro? Te he cortado, yo te voy esto en late Vale Te han roto, ¿eh? Iron Bark, voy druida Ah, no me deja el decair al druida Ah, no me están jodiendo a mí ahora, eh Seguimos ganando de manada No, 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 estamos jodidos de manada No te doy el deca Me va mal, eh No me lo puedo quitar, este No, no, no Es ADR, ahí se está igualmente Ah, pero me cuela de manada Te mueres, eh Ay No, no se muere aún, pero... Si no, si no chaseas al druida aunque te peguen A mí no para de hacerme manaburno, eh Bajo chul Dispeléa Bajo chul ¿Qué te restará aquí? Pararme a Melan, please Parármelo, 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 podéis Te lo paro, te lo paro con stun, te lo paro con stun Trinqueteo, trinqueteo No, pues ahora tenéis que aprovechar y matar a Melan Sí, hay que... Debe estar corriendo en carrera y ya no está curando, eh Stun yo Stun yo... ¿No tienes dispel o sí? No llegaba Salto, salto al tribio, salto al tribio, no lo dejo que clonee Me gripeé algo Acá está a Iron Bar mal, acá está a Iron Bar mal Están pensando mucho que agarrar Voy a intentar restear y voy a vender al Melan, ¿vale? Vale Vale En 8 pudo trapear, ¿vale? Se va a vender un montón, eh Bueno, ya lo estoy haciendo, pero... En 8 pudo trapear, en 3 Totam Hots, sí 2 Va, va, mételo, mételo, gooo A mi maledict A mi maledict Vas de R, muerto Bundo, bundo Un segundo Que va, adapt Pero van a Cripsot, te imaginas Eso no es un bug, eh A ver, a mi maledict Ah, eso no... Ah, era Cervantes Era ETH, sí, sí, sí Cervantes Cuando quieras cochea, eh Ah, metido a Erden He tirado a Erden Trap Va a Wall Van a Cripsot, eh Trap Van a Cripsot ahora, eh Adapt, saco Nos Embark Erjo Perjo Me voy a meter Go-Viston Ya he metido CDS, eh Eh, ale, Finder de la Hex Quizás van a mí ahora, quizás van a mí Esté cliveando Corto, Gilder, no A este Rocteo, al DEC ahí Tenga Tivision Vale, cuando se acerque otra vez el Warrior Hacemos un GO Que está lejos pegado. Habéis tardado daño Porque el... Si El Chamana tira hace Nance, eh Deca sin anteimagina Voy a stunear ya, voy a stunear ya, stunear a Warrior, stunear a Warrior, Fripsop, trap Parry Parry, me voy a la columna, eh No, pero me has tirado mal el VIX aún, eh La dispaleo yo, me la dispaleo, eh No, no, no me has tirado, no me has tirado Pero este co también, eh Este tienes que dispalearlo tú, eh Ay, ay, este Tengo mal el VIX aún Ruteo este, ruteo este, me he chofrido mi cuerda Cervantes, que tryhard es, chico Tengo trap en 5, vale Aunque esta es con la DAP, acuérdate, no puedo pedir nada así gordo Avatar, te meto bar Sin que he hecho eso, si Le saco, le saco a... Poison Ha tirado Poison ¿Qué cojones es esto, tío? Este fochaldeca Hachorone Saco grounding Saco grounding ¿Tienes algo, Cripsop, a ti? No, tengo wall en breve Pega, 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 pega Pega, pega, pega Tira wall, ¿vale? Tira wall, ¿vale? Le va a trap pa sacar a DAT Le va a trap pa sacar a DAT Vale, ya no tiene DAT Estás mal, eh, Cripsop Tira wall El chorros Vale, link, link, link Lo peto, lo ha petado ya Siguiente gold tenemos que ganar, en 20, ¿vale? Tengo pound by bo pound Ah, bueno Los malevics no deberíamos haberlos tirado, bueno, esperamos a la siguiente trampa Tengo un malevics aún, eh A ver, si lo queréis hacer, al diga con esto Súper He casi nacido Sí, le he hecho coral, le he hecho coral Tengo olitas, eh En breve Vale, tres Bueno, vamos al warrior, sí Te meto espina, te meto espina re aquí Ocha a warrior Trap, full power Va a negro, va a negro warrior A mi negro también, sí Vamos a tirar todos ya Sí Sí Estoy, estoy un trinqueteo Que hay que matar a mí Me te vas a ir, me te vas a ir, me te vas a ir al champ A chupar la Cervantes A chupar la Cervantes Digo, en una nida o en Cripsop Sí, porque no me podían pegar a mí Te van a hacer lo mismo, me van a pamear cadenas roots y valen por ti Tengo el de camel, eh Aquí te la... Aquí te la... ¿Quieres hochear ya al otro? Está jorgando ya, eh Sí, es que... Es que... Es que no llego, tío Grounding, random... No, no, grounding, random Bajo, chul Me saco la app y me la tiro de abajo Bajo es... Tiro a nadie, eh Me tiro abajo ya, ¿vale? Que tu niño no lo haces Aquí se baja tú también Es que hombre, a ver qué hace Icebound y anti-magic Icebound y anti-magic Icebound y anti-magic ¿Te ha copiado la cina? Te lo che Me has quitado ahora, pero... Y fer No me está purgando el chamán, ¿vale? Tengo a Hex, cambia Tengo a Hot, eh Tengo a Hot, eh Me van con C-Best Me van con C-Best Mételo, mételo al chamán Mételo al chamán Mételo al chamán Y hacémoslo Estunea a este, para que no haya war banner Trap Parry Me voy Ruteo al chamán y me voy Por el otro lado Que madre Me gripea hacia donde el chamán Y me stunea, eh Tu Pest se muere Muere He hecho... Oh, no he podido irse Me quiqueado, el deck del chamán Me stunean, de un segundo Me ha quiqueado el lugar Van a ganar Ve a Hot, se va para encontrar por bien en el otro Vale La saco No, me ha stuneado, compadre Le quito la lab Ya no tiene nada Va un tipo de char de T y la saco, tío Tira de ti Tira de ti Estoy en tix Tira de ti Tira de un din aleatorio Vale Si bien tengo muere, no tiene parry ni nada, eh Vale Ruteo al chamán y me voy al pilar, te han tirado a F10 Estoy Stormbolt de 2 Tengo trampa en 10, en 10 vamos, eh Contra de Contra de Contra de Contra de Me voy, me voy por arriba Me gripean, pero me he hecho frido mi guypart y me voy Están hot, full Están hot, full Están hot, full Están full Están full Están full Están full Están perfecto Están trapped, no me puedo currar ¿Podeis huir de algo a healer? No, yo ya ha trapeado el choclo que tenía 4 click Están full Están tun trinqueo, me voy ¿Tú pensas algo mal a mí? No tengo miedo, ¿no? Pues anda, chon No, tengo malo miedo, ¿no? Joder, Roots Va mal el mío Rooteo, Chaman Me dispelaré yo, Bounty Grounding Mi melee, mi melee, se puede morir, quizás Link Me gripea afuera, otra vez Le quito la DAP O sea, ahora mismo no puedo Tiro Q, ahí me voy No me puedo ir Hex Estoy stun yo, eh, estoy stun yo, no puedo parar Hex Ni nada Ruteo al Chaman Para los AR, las purgues Se muero Vaya opción y mentira ahí Y tú también has metido una opción Tengo Hodge Espera, ¿ya? Esto llevas al Feral Es tu nego Vale por ti, Bounty, creo Dispel, vale Tengo mi melee Hola, hola, hola Te bopeo directamente Al resto un Ha bopeado Era Dispel y a Start Te eche Rosy, te eche Podemos flare, podemos flare al Banis ¿Has te la vendete todo ahí, Carnation? Mucho Egoíston Sac Sacri Sacri, sacri, pala, pala, pala Tomele Te limpio Te dispaleo Blitz, Bounty, que es vendetta, eso Podemos cambiar ya el Feral Plane en mi, bompeo defensivo, eh Vale, podemos cambiar ya Feral Hodge full Pompa, pompa, pompa Venga hasta el Bounty Solo hay que hacer que aguante Segunda bob de el Me corta mi el Feral He ruptado el rogue, he ruptado el rogue ¿Le has ruptado freedom? No tienes Dispel ahora, es la putada Tengo Venda por eso yo, eh Ya En 4 o no está un trap? Me ha faqueado el Clone, eh Vale Me va Clone full y Hodge, Hodge y Clone a la vez Corriendo Estoy en Clone yo No, no voy a correr más yo Tengo 10 peli en 6 Voy a stunear al pala y voy a trapear, vale Puedo pegar duro aquí Trinqueteo, trinqueteo yo Trinqueteo, trinqueteo yo Espero trinquetear y... Va, se va al pegar Se va al pegar Voy por el otro lado, voy por el otro lado, voy por el otro lado Vamos matar a... Que no se ha restel, que no se ha restel, que no se ha restel Que no se ha restel, que no se ha restel No se ha restel, no se ha restel He pumpeado ahí, bopeado ya, eh Va Hodge full Y se va Hodge full, bajo Pera BR Tengo trap en 10, tío No, pero se va El pala no tiene pompa ni trinquete tampoco Este debe ser el pala, no tiene Te limpio un tío Te limpio antes de las moque Te dispeleo venenos, te dispeleo venenos Hay que ir ya... Trapeo pala, trapeo pala, vamos, te la hago... Si, si Se puede morir aquí, eh Se debería morir aquí Pues no A mi maledict en 2 En 5, ni el pala o algo No tengo Hodge aún Tío trampa en 10, tío mi maledict Tiro mi maledict Va Hodge full Me he metido Vortex ahí Para que llegue Toma el... Me ha clon 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 No tengo dispeleo Monty No, no me está pegando lot Tengo trampa en 5 Tengo trampa en 5 Necro al 0, le muero aquí, eh Vale, bien Prefiero tirarte Bob de open Monty que tirarte de playbob Ahí va, ahí va Van a mi... Van a mi a saco Ya te digo Cuando queráis hacemos el juego Van a bounty ahora Ah, no, no, no Cuando quieras Va, les estoy mandando a la pet, espera Ok Ya, ya, vas tío, vas Eis, coleo yo el primero Puebo o qué Su cura Sesto neo ya, vamos Trap ahí Vale, trinket del de ACER Y blur ¿Tien que tengo mano? Llego al del de ROIDA mientras Me acabo visto A mitad No puedo parar, eh No puedo parar Van a monedarte perma, eh Sí, sí, no me dejan. Estamos hot de nuevo ahora. Eh, espérate, siete y meto trap, ¿vale? En siete. Estamos claveando. Tengo misandria yo, eh, pero... Va a hacerlo. Vale, bien, vamos a... Al mío, al mío. Ah, no se ha peado, fuck. Me lo ha liado, porque me ha repeado al de que lejos. Estaba detrás del pilar, lo que no podía. Cuidado, clone, eh. No aparece nada. Vale. Tiro cura para pet. Ah, no, tengo en 50. Otro clone. Lo meto aquí detrás, lo meto aquí abajo. La estoy curando, pero... La mando al druida. Estoy estrangulante. Tengo stun, trap, en breves... Tiene trink, el druida. Vale. Stuneo druida y vamos, ¿vale? Vamos. Hot en dos. Está vortex en tela. Sí. Otra hora. Vale, este es hot. Vale, este es el mío. No. Ijeuu了, hace nego мне hours. No. Ostras. Bueno, el druida sigue en mi, no se que coña. Tengo vs al druida a cuando quereis. Y tengo trap yo, podemos ir Tengo gotcha en 2, te limpio Podemos ir Estoy estrangulado He metido 2 La dipla ahora Te va a matar Salto aquí Tiro cubra para Petit y para mi Cuidado cuando hago un gol Si a mi no me tocan en verdad Ha hecho resté al centrile Pega todo lo duro que puedas porque va a beber Yo no puedo hacer nada para avanzar Lo sacaba la tormenta Estoy stun Tengo Pets, podemos ir ya He resteo yo un poco Vamos ya Trap Dispelea, trinquete hoy Dispeleo, vale No quiere trinquete No tengo dispel Me intento acercar al druida Me corta mi el DH No restea, no restea Lo paro, lo paro Carcel yo No tengo dispel Ahí van a carcel Voy a stun a clon Tengo hotch en breves Tengo trampa en 3, espera No vas, saldría yo Estoy stun, si me habéis peleado Lo hago yo, lo hago yo Ya esta No llego, hotch full Mi pecho va a morir No puedo hacer nada No llevo mini wings porque contra el mago es muy inútil Cuando queráis Vamos ya A mi me ha metido el snore Me ha metido totem y roots Yo puedo stunar ya Vale Estunar ya Estunar ya al mago Le va a trap antes de que la pise el pollo Blinkea Bueno, pero no tiene trinquete No llevo diste No se la inkarn No se la inkarn Esta en inkarn el boom Ah, poli full No tiro wall Pero esta recloseando a Brips Como lo sea, si no tengo freedom ni caballo Se va a boista Estoy pegando aquí al boom Que no ha llevado nada ahora mismo Lo que lleves Lo que lleves Le vas a island cds Es un coche al boom Es malisimo Pronding Yo no puedo mover Hotch full Bien Full hotch Va a mi maledicto ahí Va a trap, va a trap Trinket, trinket trap Poli min La he corto, la he corto Poli AR no lleva nada Cyclone Cyclone yo Tu pecho muere La curo ahora cuando salga Seguro Seguro Mago Ya no tiene mi maledicto Porque estaba en clone Me voy a guardar pues Para el boom En 10 tengo otra El boom Tiene que entrar aquí Cripsio, querrás stunear tu al mago Y yo stuneo al shaman Asi te llevas Vale Vale Pues atento eh Ya, ya, ya Vamos, vamos, vamos Basta una hora Espérate que ha blitzk Hotch full Esa que está guerrero aún eh No me lo veáis Pero es que si no Cuando coño lo metemos Si no hay go Igual Si no no llega Está bien el boom Esto es block Puede ser Le corto de fuera Le que tiras No se le cura Le meto negro al mago Grounding Vamos a pasar grounding Con un gran negro eh Meto skyfury grounding Meto skyfury grounding Vale Yo me intento mover Estans islands el mago Espinas el mago Espinas el mago Tengo trampa ¿Queréis? ¿O queréis esperar algún al mago? Tu pet Tu pet Tu pet No tengo cura No tengo cura para la pet Cuida que te pegan a ti eh Que me estoy metiendo en columna Para que me tope de la cifra Tengo hotch Tengo hotch Llegaslo Puse yo trampa Déjame pulsar a mi Hotch full Tienes wall, krypto Si tengo wall Pero el giro ahora Me está haciendo tolgato Va este cifre Este debería ser Osea debería ser No porque hace klepto Ah tiene klepto no Frigan full Si Este lo Estoy curando a la pet Pero se puede morir eh Dios que es random Le corta la poli Poli Digo block Estas en wing ¿No? Hotch al chamani cambio No tengo hotch alone Hago petstam y trap Si queréis Vale Si Petstam Hotch full al mago Trap 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 No, si, si, si Es bueno, muere, muere Buenísimo 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 Se ha tirado otro si el tega Que son estas curas tío No es mal Ese wall ha sido super clean Vaya Ostiones se ha comido el mago Como panes No pueden ir al cualquiera en verdad El palo va a jugar muy bien pero eh Puede ser buen tarje Vamos a flore aquí Salgo ya de ahí Se ha tirado wall ya eh Wall, what the fuck Está, está el feral en la columna, justo aquí Ya, eso creo esto No, no Vale bien Bajo el palo, joder Vale Estuneo el feral, estuneo el feral Estuneo el feral Meta a mi maledicto el feral Trap, trap Warren ofensivo, estante He hecho vortex al lib Le va a mi necro, le va a mi necro ahora Se muerde Dois un freedom a mi, please Está muerto, está muerto Vamos ya No, no creo Creo que serán colegas de lontar Son de Dunt Espuneo ya, espuneo ya Espuneo ya, espuneo ya Foch full Está gripeado pero tengo trap igual ¿Cómo la gripean es tú? ¿Me ha plicado alguien? No, no sé Ha gastado, ha gastado triquete y refreque Va a quedar Va, queda Va, queda Va, queda Va, queda Va, queda Quiento En cuanto se pase, no se vea Hacemos el go Hostia, macho Que paliza tan pegado No me voy a cambiar a mi, tío Me habéis dejado muy vendido Voy a meldear y está Lempia, limpia Lempia 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 Full trap Haga hasta grounding Podemos ir ya, si queréis Como veáis Venga Tiene infernal Activo Yo no tengo gole Corta presión Full trap a este Full trap Tienes que parar el... Ah, no vas a poder Vale Bien, 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 bien Dispers Tienes que dispersión, tío Estoy cortado, rey Lo que está muy frío No me sigue muy rápido, tío Standard soul Voy a correr un poco Tu vas a caos, tu vas a caos Cuidado Se mete el SP... Pero el SP que hace? Se mete en esa columna Voy a clonear el lock Igual no te me refleje Evasion y... He tirado ground He tirado ground Tienes stun para el SP? Yo tengo el chami Yo tengo el chami Vale, pues stuneo yo al SP Estuneo yo al SP Va mi maledicta ahí Va mi maledicta ahí Va a tomar el lock, eh No puedo nada, estoy silenced Yo también Vale, están todos parados Trinket PV han tirado Lo seo, lo seo Lo seo, lo seo Ahora lo seo, ahora lo seo Ahora que no hay trap Te lo hago un monte Lo malo, lo malo que estamos en columnas opuestas Pero... No entraba más que no estamos doteados ni nada así que... Va a beber el chamán Pega, sal, 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 ya, sal, ya, sal, ya, que bebe si no Que te va a venir a curar Viene a curar Gasto grounding Me voy a gastar grounding aquí Grounding Lo peto Estoy fear No veis pera ahí, no te llego Tienes bala arca esa Tiro volante Corta SP Tienes trap Si tengo trap Pero no voy a llegar de momento Estoy fear, me están espalando fear Silencio Si puedes Fultra Me he tratado más fear Fultra, Fultra, Fultra Void zone De pre Va negro La rompemos, la rompemos Si, si la rompemos Estoy fear Tienes que romperlo, eh Si Estoy fear Pero grip so Osea Me he tratado fear Me he tratado fear Tu pet, ojo Me está tirando con caos a la pet Me está tirando con caos a mi Me está tirando con caos a mi Me sale que tu pet está desconectada Corta Corta SP Tengo hot, eh Eh, es tu neo, vale, go Vamos, vamos, vamos Hotchale, saque No Le he hecho roots al grip Dispers Dispersing Va a trinqueter aquí el lock Tu pet se muere No, la curo Me sale, uff Corta SP He curado, he curado, he curado Tranquilo Tengo hotchale en breve Cuidado van a mi, van a mi, van a mi Tengo infernal en breve, hay que matar ya Otra en 10 Se quedan los hotch En 5 tengo que Se quedan los Cse va a boiston Crips Vale Lo ha roto ya Lo ha roto ya Lo ha roto ya Lo va con el trap la voy curando yo, veo trap en 5 podemos ir ya si queréis le stuneo, le stuneo, le stuneo SP ya, que si no era grave full trap, ah tanqueo vale bien, se me va a abrir la pet estoy enfermo voy a tanquear el kick le he cortado yo, le he cortado tenemos stun ha tirado Gonding voy a atrapear acá está Dendee, Gonding y Favet y Mayel también lo ha hecho va a arrestear va a arrestear tengo que ir en 10 voy a tener yo aquí si se puede morir dispersion no tengo trap, está dentro de 8 ya era para que no lo levanto fear y lo veo que corto eso a redfear me puede ir Hex se puede ser tira cura esta full trap puede morir vale vale muere corto vampiric hay fury corto lo rompo yo trap en 10 hay que cubrir el MD de alguna manera tiro voile voy a agensivo si, feo no puedo parar el MD te aviso trajeo pero no voy a poder parar el MD me va a sacar el vampiric me va a hacer eso pompeo he pompeado eh para salvarle ha cambiado vida MD ¿es pompeado? si lo veo avisado cuidado estoy feo era para matarlo también estaba al 10% ha cambiado vida tengo en 5 trap vamos en 5 estunea al SP estunea al SP trinqueteo forzo grounding forzo grounding ultra 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 feo RR mi maledic mi maledic claro y para que no haga mel se muere se muere la 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 del lo lo es que en lo que en de la la ¡Gracias!